Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Amber. El video del día de hoy es muy especial porque ahora mismo estoy en directo por Twitch. Es más, aquí está todo mi chat, que debería estar diciendo hola ahora mismo, pero no lo están haciendo. Aquí está todo mi chat. Nadie me estaba viendo, es mentira. Ahí se supone que está todo mi chat, me está viendo directamente en stream. Recuerden que estoy haciendo stream los lunes, miércoles y viernes a las 9pm para que me vean con mi pequeño chat que está aquí. ¿Disfrutaron su momento de fama? ¿Ya? Los saco. Y estoy grabando este videíto porque... Y en el video del día de hoy vamos a estar reaccionando a MrBeast. Es un youtuber que no conozco para nada, pero vamos a estar reaccionando a sus videítos. Por lo que estoy viendo, es un chico que tiene mucho dinero y vamos a ver en qué se lo gasta, así que vamos. Para esta ocasión decidí elegir el video de... Todo lo que pueda caber en este círculo, lo pagaré. ¿En serio? ¿Empezarás con dos Playstation? Sí. ¿Qué más quieres? Este es un buen artículo, aunque no es para mí. ¿El T-Rex? Sí, no es para mí. Ok. Antes de conseguir más cosas, voy a ver cómo acomodarlo en el círculo. Oh, los apilaste en vertical. Que no toque la cinta roja. Oh, si tocas la cinta roja, Chandler, no te llevarás nada. ¿Inés, amigo? Chandler, ¿puedes irte con todo esto? ¿O podrías seguir apilando más? Sigamos. ¿Quieres un Switch? Sí. ¿Qué tal dos? Sí. ¿Quieres otro Switch? Sí. Debería cambiar. Ay, ojalá, ojalá me pasara eso a mí. Sí, yo quiero una Switch. O dos, o tres. Por otro Switch. Buen chiste, buen chiste. ¿Estás seguro de que eso va a caber en el círculo? Sí. ¿Podrías poner la mayoría de eso hasta el fondo? ¿O aquí? ¿Qué? ¿Qué más debería comprar? ¿Crees que debería comprar esta televisión? Sí. En su lugar yo compraría todos los juegos de Switch que hay ahí. Ya que son chiquititos, los podría apilar y los podría poner en el círculo perfectamente. En total, si no me gusta ninguno o si no me gusta alguno de ahí, lo vendo. No importa. Pero sacaría de todos los juegos que hay. Muy bien, Chandler. Está dentro del círculo. ¿Hay espacio en el otro lado? Ahí está. Hay mucho espacio en el otro lado. Es una casa gratis. Si algún objeto toca el rojo, tiene que devolverlo. Aquí, tú ponlo. Aquí está. ¡Ay, que no se caiga! Esto será un problema. ¿Qué pasa si se cae? Muy bien. Aquí es. ¿Quieres poner el último? Año de Tetris para este momento. Ahí está. Ahí está. Felicitaciones. Tienes todo en el círculo. Acción loca al pagar. Aquí tienes, amigo. Gracias. Este es Tyler. Y Tyler, todo lo que metas en este círculo, yo lo pagaré. Es un rectángulo. No, no es una mesa. ¿Hay un círculo debajo? Sí. Ah, ok. Vienes una muñeca de anime de 280 dólares. Cómprala. Había elegido aquello. Justo cuando entré, quería esto. Esto sería genial. ¿Qué es eso? ¿Qué también es el círculo? Bueno, no lo sé. Tyler, ¿quieres más cosas? La verdad, sí, más cosas. No ha terminado. ¿Era un arcade? Vi esto en el último video de Mr. Beast. ¿En serio crees que esto entrará en ese círculo? Por supuesto. No, se va a llevar al jajas. Hay forma de meterlo en el cuadrado. Voy a ser honesto, ya perdió. Este es un gran escudo. Quiero tenerlo. No, yo no me llevaría. Creo que estoy satisfecho. Son un montón de cosas. Probablemente son como 10 mil dólares. Voy a llevarme todo, de verdad. Vamos a quitarlo de la mesa y revalaré su círculo. Ahora estoy muy nervioso. ¿Estás listo para ver qué tan grande es el círculo? Sí, listo. Aunque no es un círculo, es un cuadrado. ¡Oh, no! ¡Oh! Tengo oportunidad. Vamos a acercarlo al suelo para equilibrarlo más. ¿Siempre y cuando no se salga? Sí, definitivamente entraré. ¡Oh, oh, oh! Chicos, chicos, espera. Tyler está a punto de tocar lo rojo. Arréglalo. Creo que debes moverlo. Chandler, no me arruines esto. Puedes pasar sobre la cinta roja mientras no toque el suelo. Muy bien, ¿cómo quieres hacerlo? Despacio. ¿Dónde está la estatua? Despacio, despacio, tómense un segundo. Bien, ¿alguien lo está tocando? Yo no. De acuerdo, muy bien, hay que darnos prisa. ¡Wow! ¡Calma, calma! ¡Tayler! ¡Punto todo lo demás encima! ¡Punto todo lo pones y lo sostengo! Estoy entrando en pánico. No creí llegar tan lejos. Muy bien, si algo se cae, Tyler, pierdes. Me estás asustando, me estás asustando. Y querías el escudo, ponlo en el frente, ponlo hasta el frente. No hay manera de que funcione. Ok, wow. Reviso el cuadrado, ¿todo sigue adentro? ¿Eso es todo? ¡Esperen, esperen! ¿Es todo? Bien, sin manos. Uno. ¡Dos! ¡Lo hice! ¡Ok! ¡Ah, qué cool! Como pueden ver, esta montaña de cosas está dentro del cuadrado. ¿Cuánto fe me tenías? Tenía cero fe. Habría apostado cada dólar que tengo a que no lo lograbas. Pero igual yo seguiría metiendo cosas. O sea, hay más cosas que podría meter en este cuadrado. Yo veo muchos Funko Pops ahí atrás, así que, no sé. Veo cosas chiquititas que podría meter fácilmente. Necesito todo esto. Sí, realmente necesitabas esa estatua del Joker de 5 mil dólares. Lo siguiente será para Chandler. Y como ya se ha ido, vamos a hacer el círculo mucho más pequeño. ¿Me dejas hacerlo? Sí. Te va a matar cuando vea esto. Este triángulo es más pequeño que mi mano. Muy bien, Chandler. Mira lo grande que es la lona. El círculo es enorme. Sí, me llevaré esto. Esto cuesta 400 dólares. Si te llevas esto... Bien, ahora esto. Esto es algo que quiero. Un ladrillo. Ahora va. ¿Cuesta 30 dólares? No, no sabes que tienes un espacio diminuto. Un bolso Louis Vuitton de 1.800 dólares. ¿Me lo llevo? Lo quieres. No tienes que convencerme. Estos de aquí son muy... Espérate, espérate. Estas zapatillas están envueltas en... ¡A luz! Están envueltas en papelito. Buenos tenis. Y... Voy a querer estos. Chandler, quiero unos tenis rosas de 500 dólares y unos verdes de 570 dólares. ¿Por qué son tan caros estos tenis? Pues no podría decirte. ¿Qué tan grande crees que es el círculo? Quiero conseguir muchas cosas, pero tengo miedo de que sea un círculo pequeño. Chandler, ¿te gustan los triángulos? Me gustan los cuadrados y los círculos. ¿Pero qué hay de los triángulos? Están bien. Como la pizza. ¡Oh, pizza! ¡Pizza! Es una pizza. Piensa en una porción de pizza. Es con lo que trabajarás aquí. Llevas mil en calzado, un oso de peluche de 250, un cortador de alambre... ¿Cómo? ¿250 dólares un oso de peluche? Y yo tengo esos peluches de ahí atrás que no me costaron nada. Me costaron 5 pesos. ...de 250, una estatua de 400, un ladrillo de 30, una bolsa de 2.000 dólares y una cartera de mil. ¿De acuerdo? Revela la pizza. ¡No! La pizza. Es una pizza. ¿De dónde sacaron el trozo de pizza? ¿De la tienda para niños? Sí, nada de esto va a caber. ¿Vas a empezar con esta cartera? Muy bien, veamos si puede caber todo en esta cartera. Tenemos una cartera y una... Pobrecis, te puso un ladrillo ahí. Eso, llévatelo. No es necesario que lo compre. Un ladrillo. No sé si pondría el ladrillo. ¡Ay, no me digas qué tengo que hacer! Bueno, ¿tu plan es poner tu cartera de 2.000 dólares y apilarlos encima? Casi todo, sí. Muy bien, tranquilo, tranquilo. Se va a caer, se va a caer. Es imposible que aguante. Muy bien, lo voy a colocar con mucho cuidado. No hay manera de que funcione. Amigo, estoy realmente sudando. ¿Qué está haciendo la cartera? Se está agotando. De acuerdo, vamos de nuevo. Bien, deja que vaya. Va solo, hermano. Bien, ¿intentarás con el bolso de nuevo? La última vez me di cuenta de... ¡Oh, oh! ¿Por qué? ¿Por qué me estás tacleando? Ahora me siento muy mal. Voy a gastar mi propio dinero. Es momento del arte que Cris dibujó la pizza. ¿Yo? ¿Por qué me haces eso? ¿En serio? ¿Qué tal si nos abrazamos? Era broma. Sin morder al abrazar. Y con eso vamos a lo siguiente. Pobrecito, me dio mucha penita porque no se puede llevar nada. Bueno, igual al ser amigo de él debe tener dinero por participar en sus videos, qué sé yo. Para esta tienda tenemos un gran círculo porque estamos en una tienda de muebles. Y los muebles son grandes. Este es John y hará la compra de muebles. ¡Mamá! ¡Papá! Ay, ojalá me hubiese tocado a mí. Llegué a casa después de la inundación y cuando entramos, pudimos ver que el agua había subido de seis a ocho escalones. Hay un círculo gigante ahí y cualquier mueble que pueda caber en él lo pagaremos. No sé por qué eso me dio tanta risa. Cualquier mueble que pueda caber lo pagaremos. ¿Quieres esta cama? Cama, dos lámparas. Está bien, no se diga más. Los van a ir llevando. Esto para la cocina, ese para el comedor. Ah, bueno. Solo por ustedes lo haremos posible. Ahora vamos a subir todo esto. Esa señora es la más feliz. ¡Wow! Ya no sé qué está pasando por aquí. Está empezando a llenarse. Hay más muebles, muy bien. No lo sé. ¿Este es el dormitorio que quieres? Sí. Vienes con una condición. Tienes que acostarte. Sí. Ven junto a mí. Justo aquí. ¿Sabes cuánto cuesta el dormitorio? ¿Cuánto? Tres mil dólares. Uy, no. Lo va a hacer pagar con carne propia. ¿Qué? Estoy seguro de que gastaremos más de cien mil dólares. Está bien. Si te suscribes, todo irá mejor. Elegante. Elegante. Está cerca, pero está adentro. Déjame ver. Está en... Sí, está bien. El círculo está prácticamente lleno. Voy a llorar. Esto llenará tu casa. Muy bien. Este es el pequeño espacio final. ¿Estás pensando en un sofá? ¿Un sofá y un sillón? Muy bien. Mira si entra. Tienen que ponerlo de esta forma para que quepa. Si la rueda entra, está bien. Técnicamente está bien. Esto no parece estar en el círculo. Las ruedas que están tocando el suelo están en el círculo. El sofá cuenta. Esto se siente tan bien. Estoy... Este señor es mi personaje favorito. ¿Dónde lo compro? Emocionado. No sé qué hacer. Tal vez llore un poco. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Dios los quiere. Y también yo. Felicidades por sus nuevos muebles. Y espero que los disfruten. Si no, ¿puedo volver? Sí, seguro. Vamos a cargarlo. Llevarlo a la casa. Estos muebles terminaron costando casi 30 mil dólares. Creo que hicimos el círculo demasiado grande. Estamos en otra tienda y esta familia nos necesita. Te pondré a cargo de dibujar el círculo. Ahora recuerda, si pierden, te sentirás muy mal. Con esa información, hágan un círculo. Es un pentágono. Esto es mucho espacio. Bien hecho. Y esta es la familia Wilkerson. Y hay un círculo debajo de estas lonas. Cualquier cosa que traigan que entre en el círculo, la pagaremos. Es la primera vez que hacemos esto. Estoy contenta. Ay, como era un... Pensaba que era un hombre. Es un hombre, una mujer. Este es un masajeador de piernas. Mencionaste que te dolían las piernas. ¿Quieres que lo ponga en el carro? Por supuesto. Gracias. Es una caja grande. Espero que entre. ¿Quieren cepillos de dientes de 100 dólares? ¿Cepillos de 100 dólares? Tengo cuatro de esos. Tienen mucho dinero. Si cabe en el círculo, no importa lo que cueste. Esta familia claramente necesita la ayuda. Hagan la figura del trapezoide tan grande como puedan. ¿Por qué no vas a Latinoamérica? Yo creo que hay muchas familias que necesitan, amigo. ¿Por qué no vienes donde estoy yo? Que la tienda sea un trapezoide. Necesitamos unos cuadros. ¿Qué tal si llevamos todo? De acuerdo. Muy bien, gracias. La Navidad se adelantó. Oye, Cris. Les dijiste que compraran una licuadora ninja. ¿Te gusta Fortnite? Uh, eso fue bueno. Wow. Veo cómo está Chandler. Ya vuelvo. De acuerdo. Hay que cubrirlo. Oh, lo extendiste. Wow, estoy viendo más espacio aquí. ¿Podrías extender un poco más este lado? Si de alguna manera pierden, los espectadores te odiarán. ¿Qué tan grande crees que es el círculo? No es tan grande, pero voy a tratar de apilar todo. Me siento bendecida. Tuve que ir a la iglesia porque casi me rindo. Así es como nos pusimos en contacto. El pastor local nos habló de ti. ¿Tampoco tienes auto? Está descompuesto. Chandler necesita un auto y tiene facturas del hospital. Necesito 10 mil dólares. Llamaré ahora. Hola, necesitamos... No es un teléfono. ¿Qué es esto? Autodestrucción activada. Espera, es mi dinero. Voy a buscar 10 mil dólares. Bien, lo tienes. Llenaron unos 11 carros enteros. Realmente espero que entren. Revelaremos el círculo. ¿Es donde está la cinta roja? Oh, no puede ser. Si todo eso cabe aquí, lo pagaremos. ¿Te gusta cómo lo hice más grande? Sí, señor. Es muy grande. Trajeron 13 carros llenos de cosas. Ojalá quepa todo. ¿Estás a punto de llorar? Estoy llorando. Aquí está el último. Una vez que esto cruce, es todo tuyo. Y boom. Nosotros pagaremos por todo esto. Es tuyo. Es increíble. Y me dijiste que tienes un poco de facturas de hospital y que necesitas un auto. Aquí tienes un cheque por 10 mil dólares. Es una broma. Para comprar lo que necesites. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Hablas en serio? No puede ser. Me voy a importar. Miren esto. Increíble. No podemos verlo, señoras, pero si entendemos. Él es muy bueno. Se ganó mi corazón. No puedo creer esto. Nadie me ha ayudado tanto en mi vida. No llores. Espere toda mi vida. Me dará un ataque al corazón. No. Bendiga a todos. Gracias. Increíble. Gracias. Trato de dar y mostrar a todos amor y respeto. Y es el mayor amor y respeto que me han dado en 57 años. ¿Quién cortó cebollas, rayos? No. Esta mañana para mi almuerzo. Para aquellos que se rindieron como yo, no lo hagan. ¡Vamos! Y esta vez nuestro concursante es un entrenador de béisbol de secundaria. Hay un círculo debajo de esta lona y lo que compre, si cabe en ese círculo, lo pagaremos. Necesito un guante nuevo de Kicher. Veámoslo. Ahora está tomando zapatos para sus jugadores. Siento más presión de la que pensé. Sí, amigo. Veremos si lo hacemos entrar. No. Eso estuvo cerca. Sigue sin tocar la roja. Está bien. Así que este casco debe estar aquí. Bien. Le quedan dos bats. Así que este es el final épico. Bien. De acuerdo. Uno, dos. ¡Bingo! ¡Ganaste! Bien. Ganó. Es increíble. Ahora vamos a pagar y a sorprender a su equipo. Hola. ¿Cómo están todos? De acuerdo. Supongo que saben quiénes somos. Tenemos una sorpresa para ustedes. Su entrenador compitió en un reto y ganó. ¡Wow! ¡Qué bonito! No se lastime. Yo quiero... Se cayó. ¡Wow! ¡Está increíble! Antes de irnos, ¿podemos Chandler y yo golpear algunas pelotas rápido? ¡Sí! ¡Muy bien! Muy bien, Chandler. Muéstranos. ¡Sí! Y eso es todo por ahora. Vamos a la siguiente tienda. Ustedes saben el trato. Tenemos un círculo bajo esta lona. No sabe qué tan grande es el círculo. Todo lo que quepa ahí lo pagaré. Hay una secadora de 400 dólares. Muy bien. Tengo tu Xbox. ¿Quieres una hoverboard? Claro que sí. Ok. Si revelamos el círculo, no puedes tomar nada más. Revelalo. ¿De acuerdo? Revelen el círculo. Pensé que sería mucho más grande. Muy bien. Así que empezaré con esto. No dejes que toque el rojo. Ahí está. Así que esto irá en la parte de arriba. ¡Sí! Estas chicas jugaron Tetris toda su vida para este momento. Todos mis años jugando Tetris. Ahora se verán reflejados. Ella tendrá que apilarla. Muy bien. Ah, pero se compró un buen aro de luz para ir para hacer TikTok. ¡Bum! Todo encaja en el círculo. Felicidades. Ganaste. Gracias. Como saben, Cris está a punto de ser papá. Y como ven, es una tienda de bebés. Todo lo que puedas meter en el círculo bajo esta lona, lo pagaré para Tucker. Ahí está. Esto se ve muy bien. Muy bien. Es mucha ropa. ¿Quieres este asiento? Sí. ¿De acuerdo? ¿Quieres esta cosa? Solo va a tener que instalar este asiento en su auto. Espero que el asiento entre en el círculo. No es una locura pensar que en el futuro él podría estar viendo esto. Así que, Tucker, dentro de 10 años, cuando tengas 9 años y medio y veas esto, ¿qué quieres que sepa? En algún momento fui genial. ¿Verdad? ¿Era genial? Quitemos todo de la mesa y revelemos el círculo. ¡Oh! No es tan grande como pensé que iba a ser. Deberíamos seguir y poner esto en el fondo. ¡Oh! Las cosas están cayéndose. Primero lo que necesitas. Encaja perfecto. ¿Tienes espacio? Genial. ¡Oh! Sí. No puede ser. Chris, Chris está muy cerca. No dejes que toque. ¡Para, amigo! Está a punto de tocarlo. Espérate, ¿te quedan dos artículos? Sí. Tienen que ir arriba. ¿Tal vez? ¡Ay, no, no! No se va a caer todo. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Este es tu último artículo, Chris. Un asiento de auto. Esto es para ti, Tucker. Muy bien, última pieza. ¡Uy, Tucker, te va a odiar tanto si lo botas a mí. Ya quiten las manos. Contaremos hasta dos. ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Muy bien! Este desafío es diferente. Tenemos una tonelada de dinero aquí. Y todo el dinero que puedas apilar en este cuadrado, te lo quedarás. Pero lo apilas, lo apilas, lo apilas y ¡pum! Se cae y solo será, lo siento, te vas a casa. ¿De verdad? Sí. ¿Quieres cinco de los grandes? ¡Ah, no! ¡Seis mil! ¿Qué tal diez mil? Mira, si pudieras apilarlo hasta aquí, podrías. Así que vas por el tripilete o no. ¿Debería intentar? Depende de ti. Hasta ahora son seiscientos dólares. ¡Ah! Eso estaba un poco más fácil. ¿Apilar billetes o sí? Yo creo que está mucho más fácil que apilar cosas. ¿Quieres tener ese contrapeso justo así? De acuerdo, tenemos que contar mil cuatrocientos. Sí, son mil cuatrocientos. Muy bien, cuidado con esto. Son tres mil dólares. Tres mil dólares. Muy bien, paremos. Pensemos qué hacer. Ahora mismo, si lo dejas, ya ganaste. Deberíamos seguir apilando. Muy bien, sigue apilando. ¡Oh, shit! Treinta y ocho. Dos más y serán cuatro mil. De acuerdo, es justo ahora. Es la última pila. Cuatro mil cuatrocientos. Sí puede seguir adelante. Ponlo justo encima de ese. ¿Cinco mil dólares? ¡Hacámoslo! Genial. Espera, mira, ya lo tengo. No lo tocaré. No te asustes. Este es el último. Cinco mil dólares. Eso es. ¿En serio? ¿Te los llevarás? Me los llevo. ¿Te los lleva? ¡Me los llevo! ¡Sí! ¡Cinco mil! Cinco mil dólares. Suscríbanse, todo el mundo. Y ya que están, este video no fue patrocinado y literalmente gastamos más de cien mil dólares. Si pulsas el botón para suscribirte, significaría todo para mí. Compren shop MrBeast.com. Hay nueva mercancía con nuevos diseños. Apoyen la marca como puedan. Los quiero, chicos. ¡Wow! Este chico es increíble. ¿De dónde saca tanto dinero para hacer estas cosas? A menos tiene dinero y lo usa para cosas buenas. Lo usa para ayudar a gente que no tiene. Yo creo que debería darse una vuelta por Latinoamérica. Ahí para ver mi casa. Si quiere le doy mi dirección. Pero what the fuck. O sea, me impactó todas las cosas. Yo pensaba que iba a ser como un video y ya está. De todo lo que puedas meter en ese círculo es tuyo. Y que lo iba a hacer con una niñita quizás. Pero hizo como siete videos en uno. Me encantó. Me gustó. Y yo creo que voy a seguir reaccionando a este chico. Y quiero ver más videos. Quiero ver todo su contenido. Espero que les haya gustado de todas formas. Y se hayan divertido tanto como yo. Y mi chat bonito que lo voy a estar poniendo por aquí. Y bueno, chicos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que mi chat saliera divertido también. Bien, suscríbanse. Abajito estarán todas mis redes sociales. Para que vayan a seguirme. Denle like a este video. Y creo que eso es todo. No recuerdo qué más decir. Y bueno, chicos. Yo me despido. Mi chat se despide. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Abajito estarán todas mis redes sociales.